Hoy, este video va a consistir en jugar a pelota, esta pelota, y vamos a hacer jugar, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer skills, espero que se estiga viendo bien. Y escuchar este chute. ¿Habéis visto yo el dojo? No, 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 no. Corres, corres. ¿Vais a ver? Aquí como corro, ¿vale? ¿Vais a ver como corro? ¡Vais a ver como corro! ¡Vais a ver como corro! ¡Vais a ver como corro! Vamos a ver el concurso, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vale, se acabó el vídeo.